CICLOINDOR Bienvenidos a las clases virtuales de Cicloindor. Soy David Aguado. Hoy vamos a hacer un entrenamiento intervalico corto. Vamos a trabajar en la zona 5, 90% de tu frecuencia cardíaca máxima. Estaremos entre 85, 90 y más. Llegaremos a buscar nuestro límite. Hay que encontrarlo, equipo. Son 12 esfuerzos entre 1 y 3 minutos. ¿Preparados? Estamos. Un poquito de carga. Rodamos un pequeño llano. Buscamos la zona 1. Zona de activación muscular. Poco a poco. Va. Vamos a ir cogiendo. Va. Subiendo resistencia. Vamos a buscar cerca de 100 revoluciones por minuto. 7 minutos de calentamiento nos quedan por delante. 12 y 12 esfuerzos cortos. Va. Venga, preparados. Va. Vamos a coger cadencia. Ya vienen. Aprieta, sube resistencia. Equipo. Va. Ta, 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 ta. Va. Llévalo. Ey, ta. Va. Va. Va, 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 va. Sigue. Va. Llévalo. Va, 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 va. Ta, ta, ta. Sigue. Equipo, va subiendo resistencia. Cuidado con este calentamiento que vamos a ir acelerando. Va a llegar un momento en que vamos a doblar el tiempo. Y vamos a subir. Tac, 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 tac. Va. Va. Sigues. Eso es. Busca esa zona 2. 60-70% de tu frecuencia cardíaca máxima. Va, 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 va. Va, va, va. Sigues. Dale. Hombros abajo todos flexionados. Síguenos. Síguenos. Ey, 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 ey. Va. Dale. Y seguimos. Mantienes abajo. Mantienes abajo. Tac, 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 tac. Va. Dale. Eso es. Va, va, va. Va, va, va. Sigues. Ey, 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 ey. Va, va. Dale. Tac, 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 tac. ¡Va! Sigue. Preparados que no nos queda nada para doblar tiempo y subir. ¡Va! Va. Va. Mira, ya viene. Equipo, estamos. Vamos a doblar tiempo. Mira, coges. Pisa. Pisa. Despacio. Transición. Va subiendo carga. Aprietas. 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 Ey, ey. Vamos acelerando. Doble tiempo. Abres a dos. Subimos. Tres, dos, uno. Arriba. Va. Seguimos calentando. Ponados. Va. Llévalo. Sigue. Sigues. Sigues. Va, 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 va. Va. Sigues. Va, va, va. Venga, mantenemos. Ey, 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 ey. Últimos segundos. Va, va, va. Aguantas. Estamos calentando. Acuérdate. Acuérdate. Sientas. Vale. Ahora sí. Vamos a empezar. Doce esfuerzos cortos. Equipo, acuérdate. Vas a buscar la zona cinco. Entrenamiento intenso. Zona cinco, acuérdate. Noventa por ciento de tu frecuencia cardíaca máxima. Más del noventa. Vas a buscar tu límite. Pero lo tienes que encontrar en los últimos segundos de cada esfuerzo. ¿Vale? Empezamos en zona cuatro. Va. Estamos. Veinte segundos. Cadencia lenta con carga. ¿Vale? Mira, coges. Aquí lo tenemos. Empezamos. Primero. Va. Equipo. Aprietas. Abres. Arriba. Arriba. Un minuto y medio. Primero. Aprietas. Buscas a zona cuatro. Va. Aprietas. Dale, dale. Sigue. 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 Acuérdate que tenemos objetivos para cinco. Va. Un minuto. Aprietas. Tres. Tres. Ataca. Vas buscando ese noventa por ciento. Vamos. Dale. Sigue. Va. 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 Sigue. Va. Equipo, lo tenemos. ¡Fuera! ¡Quitas carga! ¡Once más! ¡Suave! ¡Recuperas! ¡Preparados! ¡Segundo! ¡Va! ¡Aquí viene! ¡Subes carga! ¡Apretas! ¡Apretas! ¡Abres! ¡Y arriba! ¡Dos minutos! ¡Busca esa zona 4! ¡Va! ¡Sigues! ¡Dale! 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 ¡Tres! ¡Sigues! ¡Va! ¡Va! ¡Dale! ¡Equipo! ¡Subes carga! ¡Vas buscando esa zona 5! ¡Va! ¡Va! ¡Dale! ¡Ey! 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 ¡Va! 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 ¡Sigues! ¡Sigues! ¡Va! ¡Vale! ¡Sigues! ¡Lo tienes! ¡Últimos segundos! ¡Equipo! ¡Fuera! ¡Vale! Recuperas, nos hidratamos. Quitamos carga. Acuérdate. Esfuerzo. Zona 5. Recuperación. Bajas pulsaciones. Suave. Escucha, que ya vienes. Vas apretando. Vas apretando. Abres. Nos vamos. 3, 2, 1. Arriba. Va. Apretas con carga. Con a 4, búscala. 2 minutos. Dale. 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 Sigue. Sigue. 3, 2, 1. Apretas. Va, 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 va. Va. Va, va, va. Va, va, va. Vamos. ¡Ey! 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 ¡Zona cinco! ¡Búscalo! ¡Va! ¡Fuerte! ¡Sigues! ¡Sigues! ¡Va! ¡Va! ¡Vale, dale, dale! ¡Sigues! ¡Lo tenemos! ¡Fuera! ¡Va! ¡Recuperas! ¡Wow! ¡Y nos quedan unos cuantos más! Bueno, mejor dicho, nos quedan menos ya. ¡Recuperas! ¿Te tratas? ¡Va! 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 Equipo, preparados, nos vamos Va subiendo carga, apretas, apretas, apretas Abres, estamos, 3, 2, 1, arriba Busca esa zona 4, vamos Va Un minuto, 3, ataca, va, va, va Poco a poco vas subiendo esa zona 5, vas buscando el 90, apretas si lo necesitas Va Dale, dale Sigue Va Va Vamos equipo Aguanta Pisa Pisa Va Va Vale Lo tenemos ¡Fuera! Bajas pulsaciones ¿Tienes un minuto? Vaya tema Ese es el quinto Nos sacamos Y nos vamos preparando Suave, aprovecha Pisa, pisa Equipo Quinto Y nos vamos Vas subiendo carga Apretas, apretas Abre Tres, dos, uno Subes Buscas la zona cuatro Dos minutos y medio Va Como estás viendo zona objetivo Zona cinco Va Pero poco a poco Vas subiendo las pulsaciones Tres, ataca Vale Sigue Va Vale, dale, dale Sigue Apretas Si puedes Un poquito más de carga Y buscas a tema cinco Va Va Dale Ey Ey Va Sigues Sigues Va 50 segundos Vamos Aguantas Aguantas Ey 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 Vamos equipo Pisa Ey Va 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 Dale Dale Lo tienes Equipo Equipo Fuera Vale Recuperas Hidrátate Aprovecha Bajas pulsaciones Tres Y vamos a por el sexto Ya Suave While Y I'm walking Around With The Big Smile On My Face Hey I'm Happy And It Shows Hey I'm Back And I'm Part Of The Human Rain Cause You Know I've Been Down So Long Never Thought I'd Ever Feel This Way Again And Everything Was equipo vamos a por él va subiendo carga apretas 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 preparados, más lento con más carga abres, 3, 2, 1, arriba coges, pa dos minutos, llévalo, ey, 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 tres, ataca pa, 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 dale, dale, sigues pa, 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 mantenemos el esfuerzo pa, sigue pa, dale, aguantas, vas buscando esa zona 5, ese 90%, esa zona objetivo, pa, sigue, pa vamos dale, dale, sigues, sigues pa va pa, 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 pa dale, sigues ¡Sigues! ¡Va! ¡Vamos, equipo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Lo tenemos! ¡Va! ¡Equipo está! ¡Fuera! ¡Y damos carga! ¡Recuperas! Ya llevamos la mitad, nos queda la otra mitad. Te hidratas, aprovecha. ¡Va! ¡Sigues! ¡Y prepárate para lo que viene! ¡Séptimo esfuerzo! ¡Estamos! ¡Equipo! ¡Subes carga! ¡Apretas! 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 ¡Abres! ¡Nos vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Subes! ¡Cuidado que son casi tres minutos este! ¿Vale? ¡Vamos a alternar de pies sentados! ¡Va! ¡Cuatro! ¡Va! 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 ¡Dale! ¡Tres, ataca! ¡Va! ¡Sigues! ¡Dale! ¡Va! ¡Va! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Va! 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 ¡Ey! ¡Mantenemos! ¡Va! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Dos! ¡Va! ¡Va! ¡Sentamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Abajo! ¡Y mantenemos la carga! ¡Apreta! ¡Sigue! ¡Va! ¡Vale! ¡Fuerte! ¡Va! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Un minuto! ¡Va! ¡Dale! ¡Preparados! ¡Vamos a subir! ¡Ajusta tu carga! ¡Abres! ¡Abres! ¡Tres, dos, uno! ¡Subes! ¡Dale, dale! ¡Ey! ¡Tres! ¡Va! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ey! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Va! ¡20 segundos! ¡Va! ¡Mantienes! ¡Lo tenemos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vale! ¡No superas! ¡Vaya paliza! ¡Gran esfuerzo! ¡Nos sacamos! ¡Aprovecha! ¡Vamos! ¡Coges cadencia del siguiente esfuerzo! ¡Séptimo! ¡Fácil! ¡Estás recuperando! ¡Recuperación total! ¡Busca esa zona 1! ¡Vamos! ¡Busca esa Marion! ¡Vamos! 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 ¡Aprovecha! Vas apretando, cadencia más lenta, con más resistencia, apretas, que se note, abres, subimos, tres, dos, uno, arriba, buscas zona cuatro, octavo, esfuerzo, va, tres, web, sigues, zona cuatro, zona cinco, venga, va subiendo esas pulsaciones, fuerte, dale, va, va, dos, y sigues, mantienes, va, va, dale, ey, ey, va, un minuto, aguantas, va, dale, dale, sigues, tres, va, apretale, si puedes, más carga, tres, y coge, escucha, va, buscas zona cinco es el noventa por ciento, dale, sigues, va, va, dale, dale, sigues, 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 va, ¡Lo tenemos! ¡Fuera! Recuperas. Equipo, cuatro más, y terminamos, ¿vale? Seguimos con este entrenamiento de potencia, dale. Sigue. ¡Vamos! 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 Noveno, apretas, subes carga, abres, arriba, coges, va, vale, zona cuatro, sigues, dos minutos, apretas, apretas, va, va. Tres, ataca, va, va, dale, dale, sigues, sigues, va, dale, dos, y sigues, va, vale, hey, 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 sigue, sigue, va, un minuto, va, 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 sigue, sigue, va, dale, va, hey, equipo, cinco, tres, coges, sigues, va, vamos, estos son los cinco, dale, dale, va, 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 sigues, sigues, apretas, vamos, hey, 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 va, va, venga, lo tenemos, fuera, quitas carga, vale, recuperas, tienes tiempo, bajas pulsaciones, hidratas, bueno, equipo, equipo, décimo, acuérdate, son doce, va, vamos, preparados, equipo, ajusta tu carga, apretas, 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 abres, arriba, busca esa zona cuatro, va, fuerte, vamos, un minuto solo, tres, ataca, busca esa zona cinco ya, va, vale, 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 dale, 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 sigues, va, 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 sigue, sigue, va, 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 hey, hey, va, lo tenemos, equipo, equipo, fuera, muchas cargas, dos más, recuperas lo que puedas, suave, va, vamos, escucha, que nos vamos, preparados, equipo, con carga, apretas, abres, arriba, vamos, vamos, busca esa zona cuatro, tres, ataca, va, 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 vale, vale, sigues, va, 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 dale, va, 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 sigues, sigues, dale, dale, va, e, e, va, ¡Vamos! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Apretas! ¡Ya estás a la zona 5! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ey! ¡Vamos! ¡20 segundos! ¡Va! 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 ¡Fuera! ¡Quitas carga! ¡Bueno equipo! ¡Y por fin! ¡Llegamos al final! ¡Último esfuerzo! ¡Uno más! ¡Y terminamos! ¡Cogemos aire! ¡Y nos preparamos para esto que suena! ¡Cuidado que este viene con una cadencia más alta! ¡Vamos a ir acelerando! ¡Vas escuchando! ¡No! ¡Mira! ¡Coge! ¡iges! mi pierna izquierda, cógelo, preparados, último, equipo, a por él, subes carga, abres, arriba, vale, estas son a cuatro, dos minutos, va, venga, mantenemos, vale, vale, sigue, va, 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 vale, sigue, 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 ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Llévalo! ¡Vamos! 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 ¡Dos! ¡Apreta su descarga! ¡Un minuto veinte y terminas! ¡Busca esa zona cinco! ¡Vamos equipo! ¡Vale! ¡Va! ¡Mantienes de pie! ¡Llévalo como puedas! ¡Sigues! ¡Solo un minuto! ¡Va! ¡Va! ¡Y cuidado con lo que viene! ¡Va! ¡Vale! ¡Equipo! ¡Tres! ¡Ataca! ¡Llévalo! ¡Hasta el final! ¡Vamos! ¡Tres! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Equipo! 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 ¡Vamos! ¡Tres! descarga, recuperas, gran trabajo, suave abajo, soltamos piernas, vuelta a la calma, despacio ahora, suave, va, aprovecha, hidrátate, te lo has merecido. Suave, disfruta de este tema, piladelfia, suave. El equipo, poco a poco, vamos a ir dejando de pedalear, y vamos a ir bajando para hacer los estiramientos, despacio. Vale, soltamos piernas, sueltas, nos bajamos despacio, estiramos tren inferior, empezamos isquiotibiales, apoyamos talón, dedos del pie hacia nosotros, subes pecho, vas bajando, poco a poco, espalda recta. Cambias. Glúteo, tobillo encima de la rodilla, nos sentamos hacia atrás, estiramos bien. Cambias. Cambias. Vale. Cuádriceps. Soaps. Sueltas. Cuádriceps. Soaps. Sueltas. Cuádriceps. Suelta, a menos Cambia ¿Vale? Brazos delante, estira, espalda dorsal Brazos detrás, de hecho Brazos delante, hombro Tríceps Cambia, hombro Tríceps Suelta, cuello, un lado Otro lado Delante Subes, tiras cuello de hombro a hombro Hombros delante Detrás Soltamos, brazos, piernas Muy bien equipo, espero que lo hayas disfrutado Nos vemos en la próxima Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!